Vertical, que un bonito caño sobre Guti, Ronaldinho el disparo, golpeo el Raúl Bravo. De izquierda está de todo, Ronaldinho, buscaba el cambio de ritmo, tiene que intentar el recorte, el pase seguidazo de Larsson, Larsson a la media vuelta, rebate fuera. Ronaldinho, de izquierda también de puñal. Sobre Ronaldinho, Ronaldinho que se ha ido ahora de Manuel Pablo, continúa con el balón, llega a la frontal, dentro del área, escorado, la salida de Molina, y bajotados Juanma, ha evitado que ese balón pudiese suponer el 1-4. Ronaldinho, ¿puedo obtener el pánal, Ariadinho? Para controlar ese balón en terreno del juego del Barça, veíamos como la cruz le perseguía a Ronaldinho, el único que se quejaba de una posible falta. Ronaldinho, el magician, tránsito para el fútbol. Ronaldinho, el pase para Ronaldinho, taconazo, colocando el balón. Sacoya para Ronaldinho, ahí se hace con la pelota, con sombrero, incluido Ronaldinho, juega para el pase, ese largo, escorado, la banda, pegado a la línea de Carl Ronaldinho. ¡Oh, madre mía! La cacuada de impresionante el pase para Adarzo Pinto. Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. Ronaldinho, el pase de Ronaldinho, para frenar, cambiar la orientación. Ronaldinho. Van Pommel, el jugador más amplio, un heredero, y es Ludovic Schurley. De la Peña pierde la pelota ante Edmilson, cuidado con ese balón, Ronaldinho, el pase para Samuel Eto'o, que en cada gol. El pase absolutamente... ¡Ay, el gol de Messi! Ronaldinho. El club Barcelona Iniesta ha dejado pasar Ronaldinho. Delante Ronaldinho, ha dejado pasarse Ronaldinho. En la frontal, manejando el balón, cayó. Pero en el último instante saca una mano. Estoy con Ronaldinho, finalmente el brasileño que controla el balón. Activa individual de Ronaldinho, el pase para Messi. Se va a tomar, puts long way, plays in the other. El toco en el balón, la combinación con Ronaldinho, el taconazo sin mirar. Ojo de todo, el pase era para Larsson. Se le quedó ligeramente atrás del balón. Esperando la subida por el costado, Ronaldinho de tacón, impresionante, Messi dentro del área. He tomado un gamble and thrown a muchos jugadores forward. ¡Oh, Van Apoor! Intentando despejar ese balón. Van Wilson, no sé si muy necesario. Ahora lo hace bien el Barça. Teniendo en cuenta la envergadura o más de un jugador defendiéndole. Ese es otro de los ejemplos. Pellegrin. Vamos, Ronaldinho el tacón. ¡Vamos bien! ¡Vamos, take it quickly! ¡Etu! ¡Vamos, take your eyes off the ball! ¡Vamos! ¡Vamos, take it quickly! ¡53 y 75! Larsson, Ronaldinho adelantando ahora ese balón. ¡Ojo de todo dentro del área! ¡El control! ¡Llegó! Sin el balón de oro. ¡Ahí está Ronaldinho! ¡Qué balón acaba de meter para Messi! ¡Con la mano! ¡Con la mano! Vasileño en la primera parte de la gran estrella en el primer partido de ida. La gran estrella viene Bambó. ¡Mell! El pase de Ronaldinho estaba a punto de marcar el holandés. ¡Amediatamente ha buscado la proximidad o el remate de Larsson! ¡Ojo a Beletti! El pase era de Ronaldinho. Pero somehow, en este estado, en sus pies, aquí es Ronaldinho. ¡Oh! ¡Y Eto'o! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ronaldinho, great brother! ¡Ahí, Nevescos! Un balón de Ronaldinho. El saque de esquina en corto. Ronaldinho, balón colocado al segundo palo. El remate de Márquez. El balón bajo palos, Julín. Ronaldinho. What's ticking over the mind of the genius. ¡He feeds it to! Ronaldinho, es at swinger. ¡He's found his way! Ronaldinho cerrado al primer palo. ¡Favorito ahora mismo! Es el favorito de Messi. Lonceamiento de esquina, el remate, gol. Ahí va el envío. Primer palo. ¡El tómal! Palo se ventila, pero... La pérdida de concentración. Lo que hablábamos antes de la pérdida de concentración. En el momento del cambio se produce un relax.